El lenguaje enseña hondureño y eso nos permite comunicarme con personas que no tienen audición. Los estamos recibiendo en el técnico San Pedrano a través de un intérprete, se les imparten cursos de electrónica. El teléfono fijo de mi oficina es 2550 8095 y si no están allá en los folletos de Defensoría de la Niñez, en donde les podemos dar toda la información, estos cursos son gratuitos. Gracias.